Pues sí, sobre todo disfrutando mucho de tener minutos y sintiéndome mejor. Sí es verdad que llevamos tres partidos sin encajar gol. Esperemos seguir en esa dinámica que a veces se complica un poco porque los rivales también tienen buenos jugadores arriba y te puedan crear ocasiones. Pero bueno, esperemos seguir así, como tú dices, es un buen momento y espero seguir disfrutando de estar así. Bueno, es que yo creo que al final son un poco las rachas, ¿no? Porque sí es verdad que a lo mejor en segundo partidos que sí que teníamos seguridad defensiva pues te llegaban una vez y te metían gol y ahora pues que sí que es verdad que nos han llegado un poquito más, no estamos encajando, ¿no? Pues ya te digo, nosotros hacemos autocrítica siempre, tanto si ganamos como si perdemos y intentamos corregir los errores, ¿no? Es importante tener esa oportunidad de hacerlo, pero sabiendo que tenemos cosas que mejorar y estamos en ese camino, ¿no? En el de mejorar y de crecer como equipo. Sí, claro, siempre que falta un compañero pues es una baja importante, pero creo que también tenemos otros compañeros que juegan en su posición y también pueden hacer un gran trabajo y evidentemente el partido del domingo va a ser un gran partido. Esperemos que la gente pueda disfrutar de un muy buen partido y sobre todo disfrutar de esta competición que yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver en esta categoría. Bueno, evidentemente ellos tienen un gran equipo y es un equipo que está hecho para estar arriba, igual que nosotros, pero nosotros sinceramente creo que no nos tenemos que fijar en nadie más, sino en nosotros ir partido a partido, en cumplir nuestros objetivos y ir sumando tres puntos y después al final de temporada ya veremos dónde estamos situados, si tenemos opciones de estar como primeros, como segundos o jugarnos en las últimas jornadas, por lo que te digo, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y ya veremos cómo va. Bueno, evidentemente que nueve puntos serían una gran ventaja para ellos, pero también es cierto que quedan muchísimos partidos y todos los equipos pasan por malas rachas, yo te digo, la liga es muy larga y nunca sabes qué puede pasar, pero bueno, en nuestra mente no pasa a ir ahí y perder, al contrario, tenemos la mentalidad de ir a sacar los tres puntos y en esa vamos a estar. Gracias.